Qué sorpresa me estoy llevando, estoy aquí abajo y está nublado y está empezando a cispear está empezando a cispear, qué alegría y tú cómo está todo seco seco y agriteado por todos lados ya se está escuchando hasta caer en el suelo uh qué bien, fíjense cómo está todo de la misma sequía que hemos tenido bueno y qué tenemos, porque está cayendo una milla de agua pero no ha dejado la grieta que tiene lo correcto es este mentero y es profunda subo por aquí arriba aquí arriba hay otra la sequía pero menos más con qué alegría me está dando, me está lloviendo joder, esto es como un tesoro ya se empieza a oler ese es lo tan característico que cuando llueve uno dice mmm, qué olorcito a tierra mojada voy a contaros qué es este olor como decía cuando empieza a llover no viene ese aroma tan característico que decimos mmm, qué bien huele a lluvia o qué bien huele a tierra mojada pero en realidad el olor de la lluvia pues no no es la lluvia lo que huele ni la tierra mojada resulta que en largos periodos sin lluvia o en épocas de sequía las plantas se crean un aceite que retarda tanto su crecimiento como la germinación de semillas con la finalidad de evitar que las semillas germinen en épocas de sequía este aceite es absorbido por las piedras rocas y sedimentos de la tierra al llover este aceite se libera y esta emisión de aceite que sale en la atmósfera mezclado con un compuesto llamado geomina y con el ozono pero siempre que este ozono venga acompañado de tormentas pues la mezcla de ello es lo que vea este olor pero ¿qué es la geomina? la geomina es una sustancia química que está producida por una bacteria esta bacteria se llama estromisis coelicor y algunas cianobacterias las estromisis coelicor son bacterias no patógenas o sea que no causan enfermedad en el ser humano y estas bacterias se encuentran por todo el mundo y son muy beneficiosas para el medio ambiente puesto que esta bacteria está presente en muchos procesos que ayudan a mantener el equilibrio de los ecosistemas todo esto fue estudiado por dos geólogos australianos Isabel Joivir y R.G. Thomas que demostraron este proceso tan curioso que realizan las plantas para su supervivencia a esto se le llama petricor así que cuando llueve después de largos periodos sin lluvia o épocas de sequía lo que olemos y decimos que bien huele a lluvia en realidad es el petricor y según dicen otros científicos antropólogos que nos gusta tanto el olor a petricor porque nuestros antepasados establecieron un vínculo con este olor ya que les indicaba el final de la peligrosa etapa de sequía y la llegada de la ansiada y esperada lluvia pero yo en vez de decir mmm que olor a petricor prefiero decir mmm que bien huele a lluvia o que bien huele la tierra cuando llueve espero que este vídeo haya sido de vuestro agrado y si así regálame un like que es gratis y eso me ayuda un montón y si aún no estás suscrito suscríbete y activa la campanita en todas las notificaciones por supuesto para que pueda ser avisado para el siguiente vídeo nos vemos en el siguiente vídeo chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!